Buenos días, buenos días mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, les saluda este, su amigo Jaime Alfonso Bendiciones como siempre, espero que se encuentren bien, súper súper que súper bien Agradecido de papá Dios por un día más, hoy martes 3 de enero del año 2023 Siendo exactamente las 10 y 55 minutos de la mañana Me encuentro aquí en Carolina, Puerto Rico y me encuentro en el cementerio de la Santa Cruz Y estoy visitando un lugar el cual voy a compartir con ustedes porque Carolina aparte de ser un pueblo de tradiciones Un pueblo que ha tenido muchas personas importantes tanto en el ambiente político, artístico Y aparte de eso pues también hay lo que se conoce como personajes de pueblo Pues resulta que Carolina se le conoce como la tierra de los gigantes Debido a que aquí años atrás pues nació, crió, vivió hasta que falleció un personaje conocido como el gigante de Carolina Y me encuentro con todo respeto aquí en el cementerio de la Santa Cruz como mencioné antes Para visitar el lugar de descanso del gigante de Carolina y poder compartirlo con ustedes El gigante de Carolina, su nombre era Felipe Viriel Hernández Nació el 16 de agosto en el barrio Barazas de Carolina Fue el primer varón de un total de 6 hijos del matrimonio de Doña Dionisia Fernández y Don Pedro Viriel Desde muy temprana edad se dedicó a sembrar verduras, verduras debo decir perdón Y toda clase de semillas, colectó café y frutos menores También fue picador y abonador de cultivos A los 16 años los instrumentos de trabajo se le hicieron pequeños Comenzó a experimentar mareos, sudores, fríos y una debilidad que le permitía moverse con facilidad Esta condición médica que le afectó la glándula pituituaria se le conoce como gigantismo La misma podía ser tratada pero no curada Felipe tuvo que esperar 9 largos años por una máquina de radioterapia Que le ayudaría a controlar su condición médica El tratamiento fue la salvación de Felipe Viriel No obstante, en 7 años creció de 5 pies de estatura hasta llegar a los 7 pies y 11 pulgadas Convirtiéndose en el año 1946 en el hombre de mayor estatura en el mundo Y en el más alto de Puerto Rico Laboró en promociones y ventas para diferentes comercios de toda la isla Y ventas en Estados Unidos donde participó de varios espectáculos También participó en películas y cortometrajes Regresó a su hogar donde vivió rodeado de la familia Y recibiendo múltiples visitas de todo Puerto Rico El 15 de marzo del año 1994 A las 5 y 15 minutos de la mañana Felipe murió a causa de un paro cardíaco a los 77 años de edad El alcalde de aquel entonces, José Aponte de la Torre Acuñó el lema a la ciudad de Carolina como tierra de gigantes Así que, más o menos eso es una corta historia de lo que fue la vida del gigante de Carolina Y entonces, en este momento, pues les voy a mostrar el lugar de descanso de Don Felipe Viriel Y bueno, mis amigos, miren Este es el lugar exacto donde descansa el gigante de Carolina Mire, qué cosa más impresionante Porque verdaderamente esto es algo que tú no ves todos los días Aquí descansa el señor Felipe Viriel Fernández Conocido como el gigante de Carolina Falleció en el 1916 Falleció en el 1994 Este es el lugar exacto donde descansa el gigante de Carolina Impresionante Y bueno, mis amigos Habiendo compartido con ustedes esta experiencia De mostrarles el lugar de descanso del gigante de Carolina Aquí en el cementerio Santa Cruz en Carolina, Puerto Rico Pues yo espero que este vídeo pues haya sido de su agrado Así que no olviden de suscribirse No se olviden de los comentarios No se olviden de la campanita Me pueden escribir y sugerirme lugares que les gustaría que yo visitara para ustedes Así que, con el favor de Papá Dios Pues nos veremos en la próxima Si así Dios lo permite Linda tarde, bendiciones ¡Gracias!